Música Esta es la fuerza social con la que el Ayuntamiento de Santa Lucía seguirá presionando a Banquia para que reconsidere su postura. Estamos unidos, que vamos a ser fuertes y que vamos a conseguir el objetivo. Primero, mantener esta oficina y si no, unirnos todos desde los colectivos sociales y los vecinos y exigir que sea otra y pasar nuestros recursos económicos a otra entidad bancaria. Los seis colectivos sociales del CASCO y el Ayuntamiento, organizadores de la convocatoria, calificaron de éxito la concentración, en la que se leyó un manifiesto que fue firmado por todos los asistentes y posteriormente entregado en la oficina de la sucursal bancaria. Bueno, hemos venido a apoyarla porque lo que se está cometiendo con la banca y estas personas mayores no es de sumo agrado para nadie. Y entonces yo vengo de Las Palmas, yo soy presidenta de la sesión de vecinos La Llave de la Patesna. El grupo de gobierno municipal entiende que el cierre del banco sería una condena para el pueblo y sus residentes. No es el momento para que ninguna entidad bancaria, y menos Banquia, nuestra caja, nos asfixie más. La banca debe colaborar. Es ahora cuando la necesitamos. Es ahora cuando más problemas económicos tenemos. Es ahora cuando debe devolvernos esa confianza que durante años nosotros hemos tenido en ella. Y en un gesto de gratitud y compromiso, trabajar de forma ética para que todos juntos podamos salir de esta situación. La presión popular ha hecho que Banquia reconsidere su decisión en otros municipios como Tejeda o Artenara, donde pondrán un cajero avanzado. El ayuntamiento ni siquiera contempla esa opción. A nosotros no nos vale con que nos dejen un cajero. No nos vale con que digan que a 8 kilómetros hay otra entidad bancaria o que aunque a 19 kilómetros hay varias más. El día 26 cierra oficialmente Banquia en el pueblo de Santa Lucía. Veremos si es el punto final o seguido de esta polémica decisión. Y lo hacen a través de un taller de inteligencia emocional que se impartirá en las aulas de anexas del Teatro Víctor Jara hasta el próximo día 22 de octubre. Y está incluido en el programa de acción comunitaria que desarrolla la Consejalía de Promoción de la Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento. Y es que los mayores siguen copando el protagonismo de la actualidad santaluceña. Sin ir más lejos, el pasado viernes enseñaron a decenas de niños y niñas juegos y trucos de su época. Me llamo Mónica y lo que más me ha gustado de aquí es que las personas mayores me hayan enseñado a coser. Lo que pienso es que está muy bien, que se acuerden de los mayores. Si se dedican a estas cosas no nos aburrimos en nada. Porque tenemos también que participar en algo. Los llanos celebran desde este lunes su Semana Cultural y fiestas populares en honor a la Virgen de la Salud. Los primeros actos que pudieron disfrutar residentes y visitantes fueron una exposición de fotos y trabajos manuales y una noche canaria. Todas las tardes se han preparado actividades para pequeños y mayores tanto en la plaza del barrio como en la sede de la Asociación de Vecinos El Algodonal. El domingo al mediodía saldrá en procesión la Virgen de la Salud por las principales calles de este barrio. Queremos que se animen, que participen. Cada año viene más público a participar pero queremos que cada año se supere. Y nada, invitarles a todos que lo hacemos con muchas ganas, con mucha ilusión. ¡Venimos a nuestra fiesta!